Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, también trabajando recién con una buena noticia, ¿no? Después de tantas malas, la verdad que la zona del ramal siempre da la nota, ¿no? ¿Cuál es la noticia más importante? El directorio de la empresa Ledesma autorizó una donación de 3 millones de pesos para el hospital Ocalorías. Esto está referido puntualmente no solo a equipamiento. Una de las demandas más importantes son los nebulizadores a pistón, los tubos de oxígeno y el ibuprofeno sódico, que está dando un resultado muy importante, sino también el dinero va a ser destinado para el pago de profesionales médicos y de enfermeros. Esta noticia ha caído muy bien en el ámbito de la sociedad, entendiendo, bueno, de que se esperaba, ¿no? Una noticia de estas características y se ha oficializado hace instante nada más a nuestro medio, compañeros. Qué importante, Cristian, qué importante lo que estás diciendo, porque son muchos los recursos, ¿no? Que hacen falta, que día a día íbamos conociendo y seguramente esto va a ayudar a paliar un poco la situación. Sí, sí, sin lugar a dudas. Hemos tenido un fin de semana bastante crítico. Hemos tenido un sábado y un domingo sin operatividad de la hospitaloría. Se están con la capacidad cubierta. Lamentablemente, muchas familias el fin de semana con algún familiar enfermo quisieron que los asistan al hospital y no había lugar. Era la respuesta que se daba por parte de las autoridades. Porque, bueno, reitero, por más que esfuerzo que se haga, no había espacio, ¿no? Entonces, lastimosamente, la gente tenía que regresar a sus casas. En este cuadro de crisis, bueno, se está intentando mejorar con algunas otras innovaciones. Por ejemplo, se está trabajando fuertemente en una nueva clínica privada. Estamos hablando de la clínica San Lorenzo, que estaba cerrada. Ya se ha comenzado a trabajar en el día de hoy. La idea es habilitar otra sala COVID. En principio, podría contar el sistema sanitario con 18 camas adicionales. Pero, bueno, esto está recién en plena refracción. Los trabajos van a demorar un poco. Pero, bueno, es lo que están haciendo en este momento. Cristian, sabemos, bueno, que el Edesma sigue, digamos, el departamento, el Edesma sigue en zona roja. ¿Cómo es la actividad hoy en Libertador, por ejemplo? Bueno, la verdad que ha sorprendido mucho esto que comentabas, Marcelo. Porque veníamos de un cuadro de situación compleja desde hace prácticamente tres semanas, ¿no? De situaciones que no podíamos controlar. Y hoy la Municipalidad de Libertador General San Martín habilitó todos los que son las actividades esenciales. Lo que no estaba de alguna manera funcionando, que son las bocas de pago para ir a pagar los rapid pagos. Esto está abierto en el día de hoy, en horas de la mañana. Están abiertos los lugares para la compra que estaban suscritos por días. Finalmente van a abrir toda la semana, o sea, los supermercados, casas de comercio van a abrir toda la semana. Y hay colas inmensas en el correo, en los supermercados, en las bocas de pago. Bueno, se pagan los servicios, tanto de telefonía como de electricidad. Bueno, la verdad es que hay muchísima gente en la calle en esta mañana de día a lunes. Marcelo. Qué barba, qué barba esta situación de habilitar y demás, el tema del descontrol de la gente. Vos sabés que no sé si vamos, ahora ya nos estamos yendo. Pero no sé si tenés, Diego, la foto que te acabo de mandar recién, reenviar. Esta foto me la acaban de mandar recién un amigo que está en el centro y muestra lo que está pasando ahora. Se van a sorprender la cantidad de gente. Bueno, pero Marcelo, ¿no era de esperarse esto? Pregunto, ¿no? Con el tema de la habilitación. Perfecto, pero eso no quiere decir que ibas a salir como malón a la calle. No, sí, lamentablemente sí. Miren esa imagen. Miren lo que es esa imagen, ahora en la calle La Madrid. Miren lo que es La Madrid entre Alvear y Güemes. A media cuadra hay cajeros, está el banco. Pero no se puede creer. Tremendo. Mirá lo que es eso. Marcelo, yo digo, si nos quejamos...